Hola, aquí Renzo de End Studio y en este tutorial de Adobe Illustrator te enseñaré a cómo crear un fondo abstracto utilizando la herramienta lápiz. Sin embargo, antes de comenzar, es importante que sepas que, para seguir correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables que se encuentran en la descripción de este vídeo. Así que, sin nada más que decir, empecemos. ¿Cómo hacer un degradado en Adobe Illustrator? Una vez abierto el archivo que acabamos de descargar, nos dirigimos a la barra de menú, específicamente en el apartado de ver, y verificamos que esté activada la opción guías inteligentes. Abrimos el panel capas y comprobamos que esté seleccionada la capa 1. Elegimos la herramienta rectángulo y nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo. Mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Anchura, 1940 píxeles. Altura, 1100 píxeles. OK. Escogemos la herramienta selección. Desplegamos el panel color. Trazo, ninguno. Nos dirigimos a la barra de estado e ingresamos un zoom de 50%. Ingresamos al panel capas y activamos la visibilidad de la guía 1. Abrimos el panel degradado. Relleno, blanco y negro. Tipo, degradado radial. Hacemos clic en el botón editar degradado. Utilizamos las guías de referencia para crear el degradado de arriba hacia abajo. Proporción, 200%. Hacemos doble clic en la parada de color del lado izquierdo e ingresamos al panel color. Color, 28, 00, 80. Hacemos doble clic en la parada de color de la derecha. Color, 12, 00, 38. Elegimos la herramienta selección. Accedemos al panel capas. Bloqueamos la capa 1 y seleccionamos la capa 2. Cómo dibujar ondas en Adobe Illustrator. Nos dirigimos a la parte inferior de la barra de herramientas y hacemos clic en el ícono, relleno y trazo por defecto. Desplegamos el panel capas. Desactivamos la visualización de la guía 1 y activamos la guía 2. Seleccionamos la herramienta lápiz. A continuación, accedemos a las opciones de la herramienta haciendo doble clic en la herramienta lápiz. Fidelidad, suavizar, 1. Ok. Abrimos el panel color. Relleno, ninguno. Trazo, 0D, 00, 36. Ingresamos al panel trazo. Grosor, 2 puntos. Con la herramienta lápiz aún activada, colocamos el cursor en el punto 2 de la guía y dibujamos un trazado siguiendo las líneas punteadas. Desactivamos la selección del trazado, dirigiéndonos a seleccionar, deseleccionar. Abrimos el panel capas. Desactivamos la visualización de la guía 2 y activamos la guía 3. Ubicamos el cursor en el punto 3 de la guía y dibujamos un trazado siguiendo las líneas punteadas. Ingresamos al panel muestras y hacemos clic en el botón mostrar vista de lista. Trazo, degradado A. Accedemos al panel capas y desactivamos la visualización de la guía 3. Cómo fusionar objetos en Adobe Illustrator. Activamos la herramienta selección y seleccionamos todos los trazados en la mesa de trabajo, dirigiéndonos a seleccionar todo. Ahora, crearemos múltiples copias utilizando la distancia entre los dos trazados, haciendo clic en objeto, fusión, crear. Modificaremos la cantidad de copias generadas por la fusión, dirigiéndonos nuevamente a objeto, fusión, opciones de fusión. Espaciado, distancia especificada, 8 píxeles. Ok. Desactivamos la selección actual, haciendo clic en seleccionar, deseleccionar. Desplegamos el panel capas. Activamos la visibilidad de la guía 4 y seleccionamos la capa 3. Nos dirigimos a la parte inferior de la barra de herramientas y hacemos clic en el ícono, relleno y trazo por defecto. Ingresamos al panel color. Relleno, ninguno. Trazo, 14, 00, 4A. Seleccionamos la herramienta lápiz. Colocamos el cursor en el punto 4 de la guía y dibujamos un trazado siguiendo las líneas punteadas. Desactivamos la selección actual, dirigiéndonos a seleccionar, deseleccionar. Abrimos el panel capas. Desactivamos la visualización de la guía 4 y activamos la guía 5. Ubicamos el cursor en el punto 5 de la guía y dibujamos un trazado siguiendo las líneas punteadas. Desplegamos el panel muestras. Trazo, degradado B. Abrimos el panel capas. Desactivamos la visualización de la guía 5 y seleccionamos todo el contenido de la capa 3. Crearemos múltiples copias utilizando la distancia entre los dos trazados seleccionados, haciendo clic en objeto, fusión, crear. Modificaremos la cantidad de copias generadas por la fusión, dirigiéndonos nuevamente a objeto, fusión, opciones de fusión. Espaciado, distancia especificada, 8 píxeles. OK. Desactivamos la selección actual, haciendo clic en seleccionar, deseleccionar. ¿Cómo hacer una máscara de recorte en Adobe Illustrator? Escogemos la herramienta selección. Accedemos al panel capas y seleccionamos la capa 4. Nos dirigimos a la parte inferior de la barra de herramientas y hacemos clic en el ícono, relleno y trazo por defecto. Seleccionamos la herramienta rectángulo. Nos ubicamos en el punto de ancla de la parte superior izquierda del rectángulo violeta y hacemos clic. Anchura, 1940 píxeles. Altura, 1100 píxeles. OK. Activamos la herramienta selección y seleccionamos todos los objetos, haciendo clic en seleccionar, todo. Enmarcamos todos los objetos seleccionados, utilizando el rectángulo que acabamos de crear, dirigiéndonos a objeto, máscara de recorte, crear. Desactivamos la selección actual, haciendo clic en seleccionar, deseleccionar. Listo. No olvides, que puedes enviarnos tus avances en formato JPG, para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje, vía Instagram a, en de guión bajo estudio. Para ayudarnos a crear más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación mensual, a través de Patreon, desde un dólar al mes, o a través de Yape, si te encuentras en Perú. También puedes apoyarnos, presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo, y sobre todo, comentando y compartiendo esta lección, con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.